Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Olento, el podcast en el que cada semana aportamos contenido a las personas que quieren crear un negocio en internet o darlo a conocer a través de consejos, ideas, herramientas, experiencias y todo lo necesario para tu viaje de emprendimiento digital. Este es el capítulo número 143 del miércoles 25 de agosto del 2021, último capítulo del mes de agosto y gracias a Dios las cosas han ido mejorando en Chile, la positividad está por el piso, en este momento que hago el podcast no hay ninguna ciudad de Chile en cuarentena después de mucho, mucho, casi un año más de un año y medio, ¿no? Así que estamos agradecidos de Dios, contentos por eso y esperando que esto siga así, no solo en Chile, sino que también en el resto del mundo. Y continuando con la lógica del podcast, vamos hoy día a hablar de una herramienta que te puede ayudar justamente a iniciar un negocio online, entre otras cosas, pero antes quiero invitarlos a visitar mi página web calosastudio.com donde pueden conocer mis servicios de creación de negocios online, ya saben que me dedico a crear páginas web, academias, online, e-commerce y todo ese tipo de negocios basados en internet. También están disponibles ahí mis cursos para emprendedores digitales donde pueden aprender distintas cosas como por ejemplo a crear un podcast como este, como hacer email marketing, marketing de contenidos, productividad, finanzas para emprendedores, en fin, ahí hay de todo bien interesante para los que quieran aprender y también están disponibles por supuesto mis sesiones de consultoría para aquellos que quieran aprender distintas cosas, ya sea que tengan una idea de negocio, no saben cómo echarla a andar, quieran generar ideas de negocio, quieran dar a conocer un emprendimiento, tengan una página web y no saben por qué no está funcionando, quieren aprender alguna cosa técnica, cómo hacer tal cosa en su web, todas esas cosas están ahí disponibles en mi página web y en mis sesiones de consultoría. Muy bien, vamos entonces con el tema de hoy inmediatamente de qué es lo que vamos a hablar, vamos a hablar acerca de MACH, M-A-C-H, MACH. MACH es una tarjeta de crédito o una tarjeta Visa virtual que funciona mediante prepago. Bueno, también tiene una versión física, vamos a hablar acerca de eso, también tiene una versión física como cualquier otra tarjeta. Es ofrecida en Chile por el Banco BCI, por el Banco Crédito de Inversiones a cualquier persona que quiera contratarla, ¿ok? Quiero dejar como siempre, claro, claro, clarísimo que no tengo ninguna relación comercial ni con el banco ni con MACH, ninguna de las herramientas de los que yo sugiero son por reviews que sean de pago, yo solamente lo hago porque o los he usado o la han usado clientes y me pareció útil para los que están emprendiendo en internet, les puede ayudar aquellos que están iniciando un negocio, etcétera. Saben que el acceso a la banca en Chile es complejo, sobre todo en las primeras etapas de un negocio. Tiene las mismas atribuciones MACH que una tarjeta de crédito Visa, de hecho es una tarjeta de crédito Visa, ¿ya? Solo que es virtual, bueno, como te dije también es física y no es de crédito, ¿ok? Sino que funciona a través de un sistema de prepago. ¿Cómo es esto? En realidad yo tengo que ponerle dinero a la tarjeta para que la tarjeta tenga fondos, no es que alguien me preste ese dinero y yo lo pago a fin de mes como funcionaría cualquier tarjeta de crédito. En el fondo es como si fuera una especie de cuenta root donde yo transfiero plata, pero que me permite tener los accesos que tendría cualquier tarjeta de crédito, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué cosas? Bueno, contratar cualquier servicio que ocupa o te pide una tarjeta de crédito, servicios personales, Netflix, Spotify, pedir comida en Uber Eats, también puedes comprar o contratar algún software como, bueno, hacer una compra en WordPress de algún plugin, podrías contratar Zoom, la versión de pago o Google Meet o cualquier otra plataforma que quieras de pago. Bueno, todo eso, bueno, contratar hosting también, tengo clientes que lo han ocupado para contratar hosting porque algunos de los hostings que yo sugiero no tienen residencia en Chile o piden tarjeta de crédito para operar. Entonces, también es que resulta muy útil porque muchos clientes no tienen tarjeta de crédito y ahí quedan un poquito limitados con esto. Bueno, gracias a Match esto se acaba porque funciona igual, es decir, es prepago, no es que alguien, no es que el banco te esté dando ese crédito para que tú compres, pero funciona igual que una tarjeta Visa. De hecho, es una tarjeta Visa. Si tú ves la tarjeta impresa, te dice Visa ahí y puede funcionar con todas las ventajas que eso tiene. ¿Cómo es que funciona entonces Match en términos generales? Mira, ingresas a somosmatch.com, te registras en unos simples pasos descargando su aplicación, que está disponible por supuesto en la Apple Store o en la Play Store, Android o iOS, le instala en tu teléfono, te registras y listo. Es súper simple, en menos de cinco minutos ya tienes la cuenta creada. ¿Qué puedes hacer ahí? Bueno, puedes transferir dinero tú, o sea, cargarte plata de otras cuentas que tú tengas o depositarte, ¿no es cierto? Puedes pedirle a otras personas que te transfieran también, ¿ya? O sea, podrías tú poner dinero ahí a través de una caja o otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Y también puedes pedirle a otras personas que te transfieran. Hay un cliente, por ejemplo, le podría decir, ¿sabes qué? Transfiéreme la plata ahí a mi cuenta de Match, ¿ok? También puedes sacar el dinero a otras cuentas que tengas. Es decir, si tienes una cuenta root, por ejemplo, y tú quieres ocupar Match solamente para hacer compras, irle transfiriendo plata cuando lo vayas necesitando, lo puedes hacer. Puedes transferir ese un monto, hacia el otro lado de vuelta, también puedes retirar ese dinero. Todo esto sin ningún tipo de comisión. El dinero también lo puedes sacar a través de cajero. Es decir, vas, no a un cajero automático, sino que vas a un banco BSI, ¿no es cierto? Y vas a hacer la fila, ¿no es cierto? Y pasas por caja y dices, mira, quiero hacer este retiro de mi cuenta Match y te van a permitir retirar el dinero en efectivo. Así que estás sin plata. Increíble, muy útil. Bueno, accedes a muchos descuentos asociados, como cualquier otra tarjeta de crédito. Tienes convenios con un montón de lugares donde vas a tener buenos descuentos, ¿ok? También puedes usarla para pagar como un WebPay. Es decir, si fuera como una especie de tarjeta débito, hay un sistema que es WebPay prepago, así se llama, que varios comercios lo soportan para pagar cuentas como la luz, el agua, el internet, tu teléfono, etc. Creo que hasta los que vienen de Santiago, hasta la tarjeta VIP se va a poder cargar muy pronto a través de Match. De hecho, alguna vez te hablé de Flow, como pasar en la de pago. Flow también soporta Match. Es decir, que tus clientes te paguen con Match. Y vamos a hablar ahí de ahí en un momentito acerca de eso. También puedes, como te decía, aparte de esta tarjeta virtual, porque en realidad si tú tienes la aplicación en el teléfono, vas a ir a ver tu saldo, puedes hacer movimientos, lo típico de cualquiera de estas características. Y tiene una parte que se llama ver tarjeta. Y ahí ves la tarjeta, que es una tarjeta digital, que la vas a ver igual a una tarjeta de crédito física, con su número, su fecha de vencimiento, su código, no sé, toda autorización que te permite hacer todas las transacciones, etc. También está ahí. Y tiene una versión física de si tú quieres solicitar que yo esté en prema en una tarjeta, para tenerla física en cualquier tarjeta, puedes. Entonces, esta tarjeta tiene un costo de $4,990 pesos, ¿ok? Únicos. No es una cosa mensual, un cargo fijo, no. Tú pagas esos $5,000 pesos chilenos y te envían, no sé, y te generan esta tarjeta de crédito. Lásicamente es el plástico más un pequeño saldito ahí de margen con la impresión y otras cosas. De hecho, es el único costo que tiene. O sea, si tú no la quieres física y la quieres virtual, como la uso yo, no necesitas tener esa impresión. Por lo tanto, es de costo cero en cuanto a mantención, de costo cero en cuanto a comisión, de costo cero, total. ¿Ya? Y esa es quizás la gran característica de esto, porque le da acceso a muchas aplicaciones, a todo lo que implica tener una tarjeta de crédito sin tener que tener crédito, ¿ok? Por lo tanto, puede funcionar muy, muy bien. Si tú tienes... Yo, por ejemplo, tengo clientes. Clientes que a veces les digo, mira, les sugiero este hosting. Oye, ¿sabes que no tengo tarjeta de crédito? Tenía un hosting chileno y lo pagaba por WebPay y ahora no puedo pagarlo. Bueno, con Match vas a poder transferir de la plata que tenías en tu pago de WebPay. Ahí vas a poder hacer el saldo como corresponde. Entonces, sin ningún costo adicional, porque muchos clientes no tienen y eso le permite acceso. A mí me lo facilita, pero también se lo facilita al cliente. Es decir, cuando tú vendes servicios, por ejemplo, a través de Flow y tienes un servicio de suscripción, supongamos que pagan una mensualidad por acceso a curso, a cualquier servicio. Bueno, mucha gente dice, no puedo hacerlo porque no tengo una tarjeta de crédito. Bueno, con Match podrías. Mantengas el saldo, vas a poder hacer esto. Es como una especie de PayPal, pero la verdad que PayPal es como una pasada de la parte. Es decir, las opciones que te ofrecen muchos negocios son pagar con PayPal o pagar con tarjeta de crédito. Y generalmente PayPal no está entre las muchas. No es muy masificado. Entonces aquí sí tienes acceso a todo eso, a un costo cero de mantención, a un costo cero de comisión, lo que me parece que es increíble y muy, muy útil. Otra cosa general es que le permite entonces a tus clientes pagar esos servicios como las membresías. Y esto en Chile aún está muy limitado, muy bajo, muy en pañales. Entonces el tema de darte este acceso a la posibilidad de que los clientes paguen a través de este medio, me parece que es estupendo. Yo muchas veces cuando he levantado algún negocio, digo, uy, quiero cobrar una membresía, que es una buena opción. Pero es todo un problema, ¿no es cierto?, el tema de la integración y lo demás. Como ahora, por ejemplo, tienes Flow. Flow te permite integrar, por ejemplo, con WooCommerce, vamos a suponer, o cualquier otra pasarela, lo vas a integrar para poder hacer, no sé, una academia online de cocina, donde toda la gente va a pagar una mensualidad por estar suscrito ahí. Bueno, a través de Flow podrías acceder a Match y la persona podría tener con Match la posibilidad de suscribirse. ¿Qué hay otro que tiene tarjeta de crédito? Normal. Perfecto, igual lo puede hacer. Pero el que no tiene acceso, que generalmente mucha gente que está buscando ahí en internet, lo podría hacer gracias a esta pasarela o a esta plataforma llamada Flow. Flow, mira, me parece que puede ser muy útil para ti, porque si estás iniciando un negocio, el acceso a la banca es limitado. Y creo que además le ofrece opciones de pago interesantes a la gente que tú le estés ofreciendo un servicio. Y además te permite a ti acceder a herramientas que no tendrías habitualmente para facilidad de contratar y que muchas veces son necesarias en un negocio online, como por ejemplo los plugins de WordPress, como el hosting, como un montón de otras opciones que te permiten gracias a un acceso a tarjeta de crédito. Muy bien, entonces dale un vistazo ahí en somofmatch.com. Pruébala, cuéntame tu experiencia si la usas. Yo la he estado usando las últimas semanas y créeme que estoy más que conforme. Me reitero, sin ningún grado de conveniencia o esto, ni recomendación, porque me van a pagar algo. Bueno, ojalá, si la gente de Match me está escuchando por ahí y quiere dar un pequeño aporte a este humilde emprendedor, siempre va a ser bienvenido. Pero al margen de eso, lo hago solamente porque me parece que es útil y muy bueno y digno de compartir para quienes están emprendiendo en Internet. Quiero agradecerles, como siempre, por visitar mi página web, con losastudio.com, por seguirme en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, denle like ahí a la página. También a los que están suscritos en YouTube, están aumentando los suscriptores en el canal de YouTube, así que gracias por eso. Gracias también en Spotify, en Deezer, en iTunes, en iVox y en todas las plataformas donde me estén escuchando. Un abrazo desde aquí porque me hace mucha ilusión, la verdad, que haya gente al otro lado, cuando hay gente que me escribe y me dice, hey, escucho el podcast y me parece que esto es bueno, gracias por esto, o mandan una pregunta. Recuerden, hace rato no hago sesiones de preguntas porque no he recibido ninguna pregunta como tan profunda que valga la pena para un capítulo y las he respondido. Pero créanme, hay ahí una invitación siempre a escribir en carlosastudio.com barra contacto o dejarme un comentario en cualquier de las redes sociales, los videos de YouTube, donde sea. Y con gusto yo voy a estar respondiendo aquí sus dudas. Esperamos que todos tengan una gran semana y volvemos, si Dios lo quiere así, el próximo miércoles con el primer episodio del mes de septiembre, el mes de la patria en Chile, que esperamos que sea un poquitito más celebrado, ¿no es cierto? Y siempre de manera responsable, por supuesto. Estaremos aquí, si Dios lo permite así, la próxima semana con este podcast que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en Internet. ¡Nos escuchamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.